Ya me hiciste llorar Al enfermo lo que pida Yo juré y dije que ya no iba a ser esos menesteres Porque ya soy grandecito y ya quiero ser hombre Ya quiero ser alguien importante Ya quiero que me respeten Porque cuando voy caminando por las calles Todo el mundo me quiere estar trasteando Ok Gracias por ese aplauso tan bonito de todos ustedes Gracias ¡Arriba Juárez! Y si me caigo me coge ¿Para qué me haces llorar? Que no ves Cómo te quiero ¿Y para qué me haces sufrir? Que no ves Que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Yo nunca, nunca había llorado Y menos De dolor Ni nunca, nunca había tomado Muérdeme Y menos Por un amor ¿Por qué me haces llorado Porque me haces llorar Puñón de aplausos Puñonón de aplausos tan bonito Gracias Si yo nunca, nunca, nunca había llorado Y menos Y menos Y menos De dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado Y menos Y menos Por un amor Niña Niña Te cuida Gracias Gracias Agarraron una mesa muy fea Ay, Dios mío Lo que tengo que hacer Para poder comer Gracias Ya son muchos chamacos Los que tengo que mantener No porque sean mis hijos Pero acabo de haber un ¿Cómo se dice Roberto? No un reforma Un reclusorio No No reclusorio No Para niños chiquitos Un orfanato ¿Sí? Así que tienen que apoyar Uno por aquí Un Chinga Tanta pinche agarradera Y un pinche billete ¿Me metiste? Mira nomás Chinga Nada mal Otro por acá Y de a dólar Para acabar de chingar Ay, yo me pegué muy fuerte Otro por acá Otro por acá Nada por acá Nada por allá Puta madre Mira lo que me hicieron aquí Mira nomás Ay, ay, ay Me rayé Otro por acá Otro por acá Otro billete Me queda uno Me queda uno Venmelo a quitar papi Anda Venmelo a quitar No me lo encuentro No me lo encuentro Oiga ¿Dónde está? ¿Dónde está el billete? Ponle música de fondo Por favor O música de brasier Quítamelo papi Quítame Que se lo quite Ay, 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 ay Mi amor Gracias mi vida Gracias Qué bárbaro Ese es el aplauso Quiero informarles Que próximamente Voy a estar trabajando En uno de los lugares Mejor conocidos De aquí de Sacramento Donde muchos Van esos que dicen Que tienen la mente abierta Por no decir otra cosa No digan nombres Porque nos van a correr Bueno, señoras, señores Vamos a tener por aquí A mi amigo